En efecto, esta mayoría buscó la bendición popular con la consulta 2018 y su mandato de sancionar a los corruptos y recuperar a los robados, lo cual no se ha cumplido, pese al alboroto, pues este ha servido para que se laven las manos y digan cumplí, cuando la cruda realidad indica lo contrario. Y las voces que hablan de que la primera prioridad de la nueva mayoría es luchar contra el desempleo, porque encuestas amarradas por preguntas capciosas inducen a contestar que primero es juzgar empleo y luego luchar contra la corrupción. También son estas desnudadas por la realidad. Pues la realidad indica cero sentencias en firme contra los corruptos, ya que la del canso Odebrecht Glass está durmiendo para casación, mientras las estadísticas del INEG señalan aumentos de desempleados y subempleados. Todo lo cual arroja un enorme saldo en rojo, salpicado de fogonazos, como por ejemplo juicios políticos en ausencia, o contra exfuncionarios que ya no se pueden destituir, ningún juicio contra exfuncionarios de la función ejecutiva, o esperan que transcurra el año para que se revistan de irresponsabilidad. Entre tanto, se cifraron expectativas desmesuradas en un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designado por la nueva mayoría en la Asamblea, sin que al mismo tiempo se revoque la infraestructura legal y constitucional de la dictadura. En definitiva, se trataron pasionalmente todos los temas, mediante denuncias que duermen en la Fiscalía y que no han recibido impulso de la función de control político. Eso es lo primordial. Lo demás es relleno, dado que la integración del CAL y las comisiones es de cajón, y no aparece en el horizonte ninguna bancada que ofrezca una nueva mayoría diferente a la que ya están todos. Alianza País, Creo, PSC, BIN y PADI, incluso el correísmo, cuando Alianza País necesita bloquear el ventilador que desparrama las inmundicias de la década. En conclusión, la nueva mayoría busca una agenda nueva para que la ciudadanía olvide la que no cumplió, contra la corrupción y el desempleo.